Música Todavía, todavía hay mucha gente que está analizando los resultados electorales, hay muchos detalles. Hay gente que veía ayer que se iba del Congreso Nacional a alguien que duró 38 años en el Congreso, llegó con 41, se iba ya a punto de cumplir 80 y todavía ha aspirado un periodo más. Tenemos gente que trató de repetir, no lo logró, tenemos gente que quiso y por el método de conteo tampoco lo logró, tenemos gente que sí lo logró, tenemos de todo. Nosotros tuvimos aquí a Aris Estrella que nos explicaba los trucos de los procesos electorales. Por cierto que la aspirante a la senaduría de San José de Ocoa habló aquí del truco del reloj, que con el reloj tomaban fotografías, me dicen que hay un truco de unos lentes. Ciertamente los dispositivos de grabación ahora están en cualquier cosa. Un celular, un lapicero puede ser una cámara, un botón puede ser, una cosa puesta en una cartera puede ser. Y no sabía que también se utilizaron lentes y esto me lo dijo alguien que conoce de política que sí, que hay de todo. Y bueno, dentro de las cosas que se evalúan, y yo creo que una de las más notables es que se, de alguna manera, en todo el proceso electoral, todo el mundo estuvo muy pendiente de lo que ocurría con la senaduría del Distrito Nacional como si fuera casi la presidencia. Se tenía claro que la presidencia de la República en todas las encuestas favorecían a Luisa Binader, pero no estaba tan claro lo del Distrito Nacional. Ahora sabemos que estuvo más claro que lo que dijeron, porque el Centro Económico del Cibao entrevistaba al señor Aguilera y le digo que busque esa entrevista, dijo que en los siete estudios que se hicieron, en los siete Guillermo estaba por debajo, que subía en algún momento muy cerca, estaban ahí, pero que siete le daban que no. Entonces quiere decir que por lo menos los partidos que pagan sus encuestas tenían notas, tenían datos, que es lo que le ayuda a definir sus estrategias. Ahora bien, Rosario Espinal ha hecho hoy un análisis, y yo quiero compartir con ustedes algunos de los momentos de lo que ella dice. Ella dice, Rosario Espinal, que a todo el mundo se le hizo claro que ha perdido Guillermo Moreno, y su pregunta es, ¿engañó el PRM a Guillermo Moreno? Empezamos por la versión de que Luisa Binader, dice ella, habría llegado a un acuerdo con el doctor León Fernández para dejar pasar al hijo en pago por esa actividad del año 2020 que le permitió llegar a la presidencia. Entonces dice que esa teoría, se la escuchó un periodista, dice, Luis Abinader, Luis Abinader, llega a un acuerdo con León Fernández que permite pasar a Omar Fernández. Esa es su versión. Yo voy a leer, para que ustedes sepan, les voy a leer este artículo, y me ponen por favor imágenes, puede ser de Omar Fernández, o del mismo Abinader, y de, pautándola una con otra, para poder hacerles una lectura y no estar todo el tiempo cabizbaja. Me voy con el artículo, señor director. Imágenes de Omar Fernández en pantalla, por favor, para comentarles sobre esta circunstancia de la ganancia, lo que está diciendo. ¿Qué plantea Rosario Espinal? En los meses que predominaba la incertidumbre sobre la candidatura a senador del PRM por el Distrito Nacional, escuché un destacado comunicador decir en un programa radial que Luis Abinader había pactado con León Fernández la candidatura a senador de Omar Fernández para el 2024, como agradecimiento a la alianza que hicieron en el 2020 para sacar al PLD del poder. Sin tener información al respecto, decidí observar sin supuesto el proceso electoral. Si dije, cuando se barajaba a desmontar a Faride Raful y llevar a Guillermo Moreno como candidato, que hacerlo sería un error garrafal del PRM porque se exponía a una derrota en una pieza tan importante como la capital donde el PRM predomina. Faride aglutinaba el voto PRMista y agregaba algo más. Guillermo no aglutinaba ni siquiera el voto PRMista, así de simple. Desmontar a Faride y proclamar a Guillermo tomó tiempo y en ese vacío Omar Fernández se posicionó inteligentemente en la publicidad. Tomó Gabela. Al pasar el tiempo y mantenerse la incertidumbre, no se entendía la lógica de la dirección del PRM. El acto de proclamación de la candidatura de Guillermo Moreno contó con todos los requisitos de un gran acontecimiento y a partir de ahí, los altos dirigentes del PRM acompañaron a Guillermo en la campaña. Siempre pareció un esfuerzo genuino para ayudarlo a ganar y así se diluyó la opinión de que Abinader había negociado con Leonel la senaduría para su hijo. El Distrito Nacional se presentaba como la plaza más competitiva de las elecciones. El PRM es fuerte en la capital, lo que ayudaba a su candidato. Y Omar Fernández atraía por su juventud y fortaleza histórica de su padre en esta demarcación. Que Guillermo perdiera era una posibilidad real. Lo que extraña es que se invirtieron los números. Y oigan ustedes, a nivel presidencial, el PRM ganó la capital con 57.5 de los votos y su candidato senatorial llegó a 39.9%. La fuerza del pueblo y el PLB juntos obtuvieron 37.5 y su candidato senatorial en la alianza 56.2. Esto indica que hubo un desplazamiento de votantes del PRM hacia Omar Fernández. Sin datos empíricos para explicar el fenómeno, se pueden señalar varios factores. Uno, un segmento importante de los votantes del PRM votó por Omar atraído por las características del candidato. Dos, un segmento importante de los votantes del PRM votó por Omar en pretesta por el maltrato a Faride. Tres, Guillermo no caló en el electorado PRMista. Cuatro, Binader pactó con la candidatura de Omar tarea que ejecutaron los dirigentes medios del PRM. Si la razón principal es la primera, Omar cuenta entonces con una franja propia de votantes más allá de la fuerza del pueblo y del PLB, en caso de que fuera por él porque se lo ganó. Si es la segunda, tercera o cuarta, la fuerza electoral de Omar está inflada por circunstancias ajenas a él. Eso es importante. Y si es fundamentalmente la cuarta, Guillermo fue engañado. O tal vez un poco de todo explica lo ocurrido. El tiempo ayudará a descifrar el enigma. La verdad es que Omar Fernández gana con un importante aporte. No son los votos del PLD los que le llevan a ganar, son los votos del PRM. 30% de diferencia. Me decía ayer un candidato, o una persona realmente que no era candidato, pero sí un funcionario importante del PRM, que lo que ocurrió en las pasadas elecciones no tiene precedente. Por lo menos en la capital. Que votaran. Esa cantidad que pone Rosario, que es la cantidad de votos en el nivel presidencial, es todavía más cuando se ve a nivel del Congreso. 30% de los que votaron por diputados del PRM no votaron por Guillermo Moreno. Quiere decir que ese 30% se desplazó y que Omar con la suma de los votos de la fuerza del pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana no ganaba. Tuvo que venir ese 30%, toda esa gente y votar. Él de alguna manera decía agradecimiento a los que votaron ocultamente y pese a la orden que le dieron por su candidatura. Esa es una conciencia también, saber que eso pasó. De todas maneras, esto puede ser una lección. Yo vi a uno de los, al principal asesor de la campaña política, Bengochea, del señor Abinader, dar una entrevista al periódico Listín Diario. Y él decía lo siguiente, decía, El PRM no apoyó, francamente, a Guillermo Moreno en toda la extensión de la palabra. Dice, hay gente que se puso en la foto pero que después no lo apoyó. Eso lo decía ese estratega que era quien estaba trabajando con la campaña política. Dice, se podrán poner en la foto, pero la verdad no lo apoyaron. Y hay algo que decía el director de la encuestadora del Cibao, del Centro Económico del Cibao, que decía, que mucha gente fingió que apoyaba a Guillermo Moreno y no apoyaron. Y también nos decía que cuando hacían las encuestas y preguntaban, hay gente que dijo que iba a votar de un modo y al final votó de otro. Pero yo creo que entre todas las elecciones, independientemente de lo que ocurrió, la más explícita aquí es que no importa que el candidato presidencial, por ejemplo, en este momento, el candidato presidencial que lleva a la delantera, escoja y diga, este es mi pupilo, eso no es suficiente para ganar el proceso electoral. Y si no, pregúntenle a Daniel Lomedina con Gonzalo Castillo, pregúntenle con Abel Martínez y ahora al presidente de la República, con Guillermo Moreno. En cierto modo, la gente ejerce esa independencia por la que se ha trabajado, pero que al final podría molestar a los políticos, no entender que le está dando una línea y la gente no tomó esa línea. O sea, que el trabajo político implica escuchar un poco más a esa población, conversar un poco más con ellos y no tomar una decisión como que solo es suficiente, que con eso ya basta, que con eso es seguro. Hay otros trabajos que hacer. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. Gracias. 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 Gracias.